Nos encontramos en uno de los miradores, como les decía, que justamente nos permite una vista espectacular del Valle del Cuñapirú. Ruta abajo, por la provincia número 7, nos podemos encontrar con diferentes puestos de venta de sandía, sobre todo en esta época. ¿Por qué? Porque 6, 7 y 8 de enero, este fin de semana se vive la séptima edición de la fiesta provincial de la sandía. Estuvimos con los organizadores, con los grupos artísticos que se van a presentar en el marco de este gran evento provincial, compartiendo justamente una salida desde los exteriores de turismo para el mediodía del noticiero del 12. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por permitiendo participar. Y bueno, nosotros queremos simplemente que conozcan nuestro evento y venimos a aprovechar tu oportunidad, que nos venís a visitar. Pero por supuesto que sí, Canal 12, noticiero del mediodía, con la edición verano y la sandía que nos puede faltar. ¿Y acá qué tenemos? A ver, vamos a descubrir. ¿Se puede? Sí, 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 mirá, te lo muestro, no hay problema. Ahí está, está. Está. Es una artesanía. Es una artesanía de uno de nuestros productores que nos ha preparado para el evento de hoy y nos ha mostrado. Y bueno, nosotros, aparte de lo que estamos haciendo, en este momento queremos mostrarte nuestro producto madre, más allá del tallado, que tenemos un producto que queremos que vos pruebes para que nos des tu opinión de lo que vamos a festejar. Muchas familias están involucradas, disculpame, Ignacio, te quiero consultar. Están involucradas muchas familias en la producción. Y mira, tenemos todo lo que significa el Valle del Coñepirú trabajando en esto. Y bueno, todo lo que vos ves a la vera de la ruta son más de un productor. La cantidad exacta no te puedo decir, pero en realidad te puedo decir que nuestro producto ha tenido muy buenos rindes, muy buen sabor. Lo vamos a disfrutar ahora. Y mira, yo quiero que vos pruebes y bueno, y que seas tú la que nos des el puntapié inicial para nuestra fiesta que la estamos preparando. Y que bueno, ahí te... Recordemos, ¿dónde se realiza? Bueno, se realiza en el parador de la ruta 7, en el Valle del Coñepirú, sobre la vera de la ruta 7, que está a 20 kilómetros de Jardín América y 22 kilómetros de Aristobló del Valle. Es un bonito lugar que nosotros ya año a año venimos trabajando y esta es nuestra séptima edición de la fiesta. Y es fiesta provincial y bueno, creo que... ¿El ingreso se paga? No, eso es algo que nosotros tenemos por tradición con la cuestión de las visitas que nos realizan de 9 a 17 horas, la entrada al predio es libre. Después de esa hora se arancela la pista y a las 22 el predio total. Bueno, porque ya está todo el espectáculo en pleno en lo que sería el Festival Danzante, entonces ya necesitamos que... Están directamente abocados a otra parte del evento. Con mucha exposición de artesanías y por supuesto de productos, no como los que vemos. Hoy te trajimos a mostrar acá en este momento un tente, como dice un tente pie, nuestra reina, algunas artesanías, plantas, pero te puedo asegurar que sin temor a equivocarme que tenemos una grilla especial para que la gente venga a acompañarnos, porque año a año nuestros vecinos visitantes vienen, se instalan con nosotros, comparten el día y bueno, tenemos el asado, que no me quiero olvidar. ¿A cuánto es el asado? Bueno, el asado tenemos a 130 pesos el kilo, hay de novillo y de cerdo, que es de la zona. ¿Para el día? Sábado y domingo tenemos marcado eso. Bueno, y toda la exposición, por supuesto, del producto que le da nombre a la fiesta, la sandía que está riquísima, te quiero decir, Ignacio, muchas gracias. Y todo lo que hacen los espectáculos, que es otra etapa muy importante del evento, lo vamos a conocer en el próximo bloque. Por lo pronto queremos invitarlos, 6, 7 y 8 en Ruiz de Montoya, en el parador de la Ruta 7, justamente la fiesta provincial de la sandía. Hoy estamos en Ruiz de Montoya, en el Salto Puña-Pirú, este camping municipal, que tiene las puertas abiertas durante toda la temporada para recibirlos, y para el 6, 7 y 8 de enero, en el parador de la Ruta Provincial 7, como dice este pasacalle, la fiesta provincial de la sandía en su séptima edición. Fiesta del Valle del Cuña-Pirú, sí, algo muy tradicional, donde numerosos productores, luego de trabajar todo el año, festejan justamente esto, poder cosechar la sandía, que está riquísima. Es la reina, por supuesto, a quien felicitamos. Contanos tu nombre. Mi nombre es Yanina Parra, soy hija de un productor, que me siento orgullosa de ser, y venir a participar con ustedes, siendo la reina provincial de la sandía. Y así como dijiste, 6, 7 y 8, le invito a participar. Muchas gracias, Yanina, la reina provincial de la sandía. Y ahora vamos a hablar con el responsable de la organización artística. El viernes 7 está Julio Arroza, de Posadas, luego seguimos con Banda San Marino, después de San Marino Los Rollers, de Encarnación Paraguay, y cerramos con un show de DJ, con el DJ Armani, de Capioí, y Rolf y la Cruz, de Posadas. ¿Qué les parece San Marino el viernes, eh? Continuamos con el fin de semana, vamos al sábado. El sábado, a partir de las 17 horas, ya vamos a arrancar con el show de la banda Soncoy. Después lo tenemos a Los Tremendos, Dalem, también va a estar Reflejo Latino. Después viene la elección de reina, se elegirá la nueva soberana. ¿Y el domingo? Tenemos el domingo, está Los Vilas, Grupo Estilo, Los Hermanos Scherer, con el cierre espectacular de Los Bohemios, también, y otros artistas más invitados. Los Vilas, a los cuales vos también pertenecés. Totalmente. El sábado está Jorge Corazón Ratos, que hace el cierre de esta séptima edición de la Fiesta de la Sandía. Bueno, qué cantidad de artistas importantes, reconocidos. No nombré todo, pero por el tema del tiempo, sí, hay mucho más, unos mejores que otros, son todos espectaculares. Pero eso es importantísimo, porque eso convoca y mucho. Por último, se paga un ingreso a la noche, ¿no? Sí, totalmente, un ingreso mínimo de 100 pesos por día, menores de 12 no pagan, y es capacitado con una acompañante, también tienen entrada libre y gratuita. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar, porque él hablaba de Soncoy, y bueno, los músicos dijeron presente, así que queremos agradecer a Rolo Viera, a todo el grupo, y aclarar que a partir de las 22 horas se cobra 100 pesos para poder tener acceso a los espectáculos, ¿sí? Durante el día, hasta las 5 de la tarde, es gratuito. Rolo, gracias por venir, y bueno, estamos tomando un poquito de sol de verano, disfrutando de los lugares al aire libre, que bien hace, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos pasando un día espectacular aquí en los saltos de Cuñapirú, y así que esperamos a todos que participen de esta hermosa fiesta, su séptima edición, y realmente una fiesta que va creciendo mucho. Contanos acerca del grupo, cómo se formó y cuánto tiempo hace. Nosotros estamos ya haciendo música hace más de 10 años, con variantes, ¿no es cierto? Fuimos cambiando, no cambiando, sino incorporando músicos, y bueno, tratando de hacer lo que nos gusta y progresar siempre, ¿no? Bueno, eso se trata. Vamos a escucharlos, ¿te parece, Rolo? Dale, dale. Te invito a que te ubiques, mientras saludo a un amigo nada más que está muy preparado, porque acá tenemos la conjunción de artistas de Puerto Rico y de Capioy. Sí, totalmente. ¿Preparados para interpretar algo bajo la sombra de este salto? Sí, este hermoso lugar, y vamos a ver con un gatito, el Gato Festival. Dale, los escuchamos. Bailando en el festival como santiagueño los mundos del mago es hacerlo secreto la dosa más linda airosa me espera A ver, tal que voy, mi amor, con ganas de mudanciar y en el corazón replicar el alma y enamorar Te voy a mirando otros bailarines se van a ser un volcaderal se va a paseando hasta terminar y adornos a cigan igual rodeando su zarandear Bailando este gato estoy como santiagueño Toda esa alegría bajo mi cielo Hay un tiempo que está matado que su fecha se revolea Si tomas por declarar tira o va a quedarlo mal La última vuelta para el gato alegre Levantemos por paveral zapateando hasta terminar la dosa se gana igual rodeando su zarandear Bailando este gato estoy como santiagueño LEMON 15 11 15 16